Aunque todavía no se revisa a fondo la iniciativa para crear la ley de amnistía propuesta por el presidente de la república, el diputado federal del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, dijo que en un vistazo general no se está tomando en cuenta a las víctimas de quienes cometieron los delitos especificados en la misma. Además, nos está considerando de manera suficientemente adecuada a las víctimas. En la ley no se considera la opinión de las víctimas. Ni siquiera se les da el derecho de manifestarse sobre la posible impartición del beneficio de la amnistía. Y me parece que ese es un gran, gran tema que no se está atendiendo. Al respecto al presidente del PAN en la entidad, Carlos Rochín Álvarez no está seguro de que sea la mejor manera para combatir al ambiente de inseguridad del país. Te diría que tienen que revisarse con muchísimo, con muchísimo cuidado para saber si es la respuesta correcta ante el escenario de violencia e inseguridad nunca antes visto en México. No estoy seguro que la solución a este problema sea a partir de elementos aislados y no de una estrategia integral que se le presente a todos los mexicanos. Hoy estamos viendo pedacito tras pedacito. No estoy seguro que plantear el liberar delincuentes, independientemente del delito que hayan cometido, liberar delincuentes sea la respuesta adecuada al clima de inseguridad. Por otro lado, ambos señalaron que se deben delimitar las competencias de los estados, ya que la mayoría de los delitos expuestos en la iniciativa pertenecen al foro común.